Hola que tal, bienvenido a Tengo Dinero, yo soy Guillermo Segura y el día de hoy vamos a platicar acerca de Kala Si tu estas dentro de Nui Internacional, muy probablemente hayas escuchado últimamente con respecto a esta nueva criptomoneda Si nunca has escuchado de ella, no te preocupes que precisamente el día de hoy vamos a ver que es Kala, algunos de sus usos, como podemos conseguir esta criptomoneda Y me han estado preguntando también, oye, ¿será rentable invertir en esta moneda? ¿será conveniente invertir en esa moneda? Así que te voy a dar también mi opinión al respecto, así que sin más, primero que nada, ¿qué es Kala? Bueno, decirte que Kala es una criptomoneda nacida en la red de Ethereum, pero actualmente está basada en la red de Bitcoin Es una moneda que nació para ser funcional específicamente dentro del ecosistema de Symatri ¿Qué es Symatri? No te preocupes que en un momento más te voy a mostrar este ecosistema de Symatri Algo que me ha llamado muchísimo la atención de esta moneda es que ya nace con un ecosistema creado Ya nace incluso con un mercado llamado Rich, que está precisamente dentro de este ecosistema de Symatri Entonces, el ecosistema de Kala parte de Symatri, que es lo que estábamos diciendo Dentro de Symatri tenemos lo que es Core, Core es una sección en donde nosotros vamos a poder contestar encuestas Realizar revisiones, descargar aplicaciones, bueno, va a haber muchas actividades O mejor dicho, hay muchas actividades que se pueden realizar a cambio de puntos Esos puntos posteriormente serán intercambiados por Kala A esto le han llamado prueba de esfuerzo y es una forma de minar Kala Esto lo podemos hacer cualquiera de nosotros sin tener que invertir De verdad que me parece algo bastante interesante porque nos ponen este tipo de minería al alcance de todos Luego dentro de Symatri tenemos esto que se llama Rich Rich es precisamente el mercado en donde nosotros vamos a poder redimir, donde vamos a poder canjear esas Kala Pero no es el único uso, tranquilo que ahorita te voy a decir algunos otros usos súper interesantes con respecto a Kala Entonces imagina a Rich como un mercado en donde tú puedes ir y comprar un montón de productos y pagas con Kala Pero que hace a Kala diferente a otras criptomonedas que podemos encontrar en el mercado Bueno, Kala nace con un ecosistema ya creado, incluso ya con un mercado llamado Rich que es lo que acabamos de ver Es decir, no nace como muchas otras monedas donde el objetivo es recolectar fondos para posteriormente desarrollar la infraestructura No, en este caso Kala nace con una infraestructura para posteriormente ya lanzarse a la venta En este momento Kala ya tiene un uso Además, algo que la diferencia de entre muchas otras monedas es que podemos minarla de diferentes formas Y no únicamente con la prueba de trabajo Tenemos la prueba de esfuerzo que es las actividades que podemos realizar dentro de Core Y por supuesto tenemos también la prueba de trabajo que es la minería con hardware La minería que se conecta a la luz, se conecta al internet Y esta máquina va resolviendo algoritmos A eso se le conoce como prueba de trabajo Además del uso que se le puede dar dentro del ecosistema de Symmetry Kala tiene otro uso de verdad súper interesante que es el uso de atribución ¿Para qué podría servir esa característica de Kala? Bueno, imagina que eres un creador de contenido, de música, de pintura De bueno, eres un creador, eres un artista Gracias a la blockchain de Kala puedes registrar ese producto Con esa blockchain puedes respaldar tu creación De modo que absolutamente nadie podría robarte tu creación Porque está respaldado en la blockchain Y aquí en la blockchain de Kala dice que tal persona es el creador de tal producto Lo cual es inalterable Eso por una parte Ahora imagina también que alguna institución escolar decide otorgar sus clásicos certificados en papel Pero además de eso te emiten un certificado respaldado por una blockchain De modo que esa institución se convierte en una institución que no pueden ser falsificados los comprobantes de estudios No pueden ser falsificados los diplomas porque están basados en una blockchain Y sabemos que hackear una blockchain en este momento es imposible No hay en este momento un poder de procesamiento capaz de hackear esta blockchain Entonces es un uso bastante, bastante útil que viene a revolucionar lo que conocemos de las criptomonedas Y por si fuera poco hay otros usos dentro de Kala que de verdad me parecen increíbles Me vuela la cabeza tan solo pensar la usabilidad que puede tener esta moneda con el proyecto de GPS Cash Que es un proyecto enorme Si bien en este momento está algo detenido por la cuestión que está sucediendo a nivel mundial Bueno pues no quita que ese proyecto va a seguir y de verdad que creo yo es uno de los proyectos que puede darle una usabilidad tremenda a Kala Precisamente uno de los retos de las criptomonedas es la usabilidad El reto es que puedan usarse de forma masiva Cuando eso sucede entonces el valor de la moneda tiende a ir para arriba Entre más transacciones hay en la red de alguna de las monedas Su precio se va para arriba Entonces creo yo que GPS Cash puede ser esa catapulta Para que Kala tenga una gran, gran usabilidad a una escala masiva ¿Por qué digo esto? Bueno voy a tratar de explicarte cómo es que funciona GPS Cash Te lo voy a decir cómo es que lo entiendo yo Espero no decir ninguna barbaridad Y es que GPS Cash es una aplicación Que imagina que tú vas por la calle Vas por ahí caminando Tienes la aplicación de GPS Cash aquí en tu dispositivo Y GPS Cash te lanza una notificación Y te dice Oye mira que crees que justo por donde vas pasando Hay una tienda, no sé, de pasteles, de juguetes, de joyería De, bueno, el producto que se te imagine Vas pasando entonces por la calle, vas caminando Te lanza GPS Cash una notificación y te dice ¿Qué crees? Que esta tienda te está ofreciendo un 20, un 30, un 40% de descuento Al momento de comprar X producto con Kala Si te interesa entonces entras a la tienda y le dices Oiga quiero el producto tal Voy a pagar con mis calas Pagas con tus calas Recibes el producto Y obtienes un beneficio Obtienes un descuento Entonces es un ganar, ganar De verdad que esto me parece brutal Esto que te estoy diciendo Ha venido probándose en meses anteriores en Estados Unidos Ha venido haciéndose este tipo de pruebas en Utah Con empresas de talla internacional Entonces estamos hablando de que esto puede masificar el uso de Kala Porque Estados Unidos es uno de los mercados más grandes, enormes Hay muchísimos consumidores en ese mercado Entonces creo yo que eso puede ser como te digo La catapulta para Kala Otro de los usos de Kala Será la integración de esta criptomoneda A la plataforma de 4Words 4Words es una lotería basada en la blockchain Tiene algunos otros juegos que por supuesto también están basados en la blockchain Actualmente acceder a esta lotería Y a todos los juegos de 4Words Se hace a través de Bitcoin Sin embargo se espera que en un futuro cercano Pueda integrarse Kala Para que podamos acceder a esta plataforma A través precisamente de esta criptomoneda Esta plataforma de 4Words es súper súper interesante Créeme que está muy muy atractivo La forma en que se puede ganar La forma en que se puede participar Mas adelante te voy a platicar acerca de 4Words No quiero salirme del tema En general entonces veo algunas ventajas de Kala Una de ellas tiene su blockchain propia Ellos mismos han desarrollado su blockchain desde cero Les ha llevado más de dos años el desarrollo de esta blockchain Otra de las ventajas que yo veo Es que sale ya con una infraestructura creada Ya tiene en este momento todo un ecosistema y una infraestructura de verdad enorme Ya que en este momento está lista solamente para que se integre Kala Además de que ya tiene una red existente Ya podemos utilizar nosotros esta red Cosa que es difícil encontrar en algunos otros proyectos de criptomoneda Ahora bien ¿Cómo es que vamos a conseguir nuestras Kala? ¿Cómo hacemos para tener esta criptomoneda? En este momento de verdad creo yo que es un muy buen momento de poder acumular Kala ¿Cuántas veces has escuchado? Sinceramente ¿Cuántas veces has escuchado esa cantaleta de ¿Qué hubieses hecho si Bitcoin lo hubieses conocido hace 10 años? ¿Hubieras comprado Bitcoin? Mira la verdad es que esto lo hemos escuchado una y otra y otra y otra vez Sin embargo yo personalmente creo que Kala tiene ese potencial No estoy hablando de que Kala va a destronar al Bitcoin y de pronto va a posicionarse en el lugar número uno del CoinMarketCap No, estoy hablando de que Kala tiene el potencial de que los tokens, de que las monedas que compremos en este momento Pueden llegar a valorizarse súper súper bien en un mediano o largo plazo No dudo, de verdad es que no dudo que una Kala llegue a valer un dólar o mucho más Precisamente por la usabilidad masiva que se le puede dar a esta moneda Vamos a ver entonces ahora sí cómo es que podemos conseguir nuestras Kala Número uno, podemos conseguir Kala minando Kala Para poder minar Kala tendríamos que registrarnos en Nui Social Después registrarnos en Mintash Minning que son socios de Nui Social Y desde Mintash Minning podríamos contratar GigaHash, es decir potencia para poder minar esta criptomoneda Decirte que estos contratos de minería van desde 50 GigaHash Que tiene un costo de 50 dólares Podemos también contratar 100 GigaHash por un costo de 100 dólares Estos contratos además de comprar la potencia necesitamos estar pagando una mensualidad Por el mantenimiento de estos productos Este tipo de minería es la minería que se hace con el hardware Que te digo se conecta a la luz, se conecta al internet Y requiere además un mantenimiento Entonces nosotros en el caso de la potencia de 50 GigaHash Estaríamos pagando un mantenimiento mensual de 15 dólares Por 100 GigaHash estaríamos pagando un mantenimiento mensual de 30 dólares Me comentan que a este contrato de 100 GigaHash se le pueden añadir más GigaHash Llegando hasta 300 GigaHash Y estaríamos pagando unos 36 dólares de mantenimiento mensual Este paquete de verdad me parece súper súper atractivo para poder extenderlo Así como te estoy comentando Tiene también por ahí contratos de 5000 GigaHash De 1000 GigaHash O también ya tiene de TeraHash Es decir de mucha más potencia de minado Por supuesto esto es a un mediano largo plazo Que pudiésemos estar recuperando la inversión Que hagamos dentro de Mintage Minning Otra opción que tenemos actualmente Es el que podamos comprar directamente la cala Que podamos en este momento adquirir No sé 5000, 10.000, 20.000, 50.000 calas Dentro del panel de Nui Internacional Tenemos la opción de dirigirnos a la tienda virtual Y desde esta tienda virtual comprar estos paquetes de cala Actualmente un paquete de 5000 calas Tiene un costo de 150 dólares 10.000 calas, 300 dólares 20.000 calas, 600 dólares 50.000 calas, 1.500 dólares Por supuesto estos son precios aún bastante, bastante bajos Estos paquetes están volando Las calas se están acabando En menos de 24 horas Después de que lanzaron estos paquetes Dentro de Nui Internacional Se terminó prácticamente el 70% De el stock disponible Por supuesto más adelante van a salir a la venta Más calas Pero lo harán a un precio más alto También decirte que está próximo a salir cala Ya en un intercambio, en un exchange Para que ahí podamos vender o comprar nuestras calas De verdad es que viene un proyecto enorme Enorme, enorme, enorme Con respecto a cala También podemos conseguir nuestras calas Haciendo la minería Con la prueba de esfuerzo Que es hacerlo dentro de Core Para que podamos ahí contestar encuestas Descargar aplicaciones Hacer revisiones Y demás actividades Con las que conseguiremos puntos Y posteriormente esos puntos Los podremos canjear por calas Por último Quiero darte un breve tour Por la wallet de cala En donde tú puedes almacenar estas criptomonedas Imagina que estás minando Ya sea en Mintash Minning O que has comprado un paquete de calas En UI Internacional O que estás ganándolas de forma gratuita en Core Bueno pues De cualquier forma Necesitarás enviar tus calas a una wallet Para irlas almacenando Dentro de este ecosistema Tenemos ya creada esta Cala Wallet En donde podemos precisamente Almacenar nuestras criptomonedas Desde aquí tenemos la opción Para enviar monedas Para ver nuestra actividad Y por supuesto Desde aquí tenemos Nuestra dirección de cala Para que nos envíen las calas Que hayamos conseguido En alguna de las opciones Que hemos mencionado Más adelante Te reitero Está ya programado Para que pueda salir cala A los intercambios Que podamos verlo ya En los exchanges Y por supuesto Ahí podamos hacer Más transacciones Por ahora me parece Que no tengo nada más Que añadir Realmente yo veo Una muy buena oportunidad En esta nueva criptomoneda Por todo el ecosistema Que te he platicado Si no estás suscrito a mi canal Suscríbete Para que estés al tanto De las mejores formas De ganar dinero Por internet Mucha suerte Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!